Cuando escuchamos la palabra sadhu, a todos nos viene a la cabeza la idea de un asceta hindú que se dedica a la espiritualidad, controla la mente y el cuerpo. Un sadhu sigue una sadhana, es decir, una disciplina determinada para llegar a esa espiritualidad. Así que hoy vamos a ver el concepto de sadhana. ¡Vamos para allá! La palabra sadhana viene del sánscrito sad, que sería como lo correcto, aquello que conduce a la meta, a tu ideal, aquello que hacemos para llegar a una meta. Por el contexto que aparece normalmente, se dice que te ayuda para llegar hacia una meta espiritual. En el caso de los sadhus, son prácticas muy estrictas. Su desapego a las cosas mundanas está en un nivel muy alto. Y también lo está su esfuerzo en alcanzar un alto grado de perfección en su vida cotidiana. Ese nivel lo tienen muy pocos, pero eso no significa que el concepto sadhana se aplique solo a ellos. Se aplica a todo el mundo, cada uno a su nivel. Claro que saber lo que hacen ellos podría ser una buena guía para nosotros. Maestros que han hablado sobre este concepto nos invitan a reflexionar sobre todo lo que hacemos diariamente. Que prestemos atención, porque todo puede ser sadhana. Se me ocurre que la manera de comer, qué alimentos tomamos, pensar de dónde vienen esos alimentos, es una manera que nos puede ayudar a crecer. Solo con eso ya nos situamos en el presente. Seguramente comeremos mejor. Y pensar quién ha elaborado esos alimentos, nos va a acercar, por ejemplo, a la idea de que todos somos lo mismo. Así que hacer eso sería parte de nuestra sadhana. Al igual que pensar cómo reaccionamos con nuestras emociones, la manera de relacionarnos con los demás, cómo respiramos, en fin, todo cuenta. Sería una práctica que deberíamos observar y reflexionar. De esa manera no pasará desapercibida en nuestro día a día. La cultura y el lugar donde has nacido influye mucho, sin duda. Podría resultar extraño y fuera de lugar ponerse a recitar mantras como loco. O tener visualizaciones en frente de una diosa hindú. Si lo pruebas, te gusta y te viene bien, genial. Pero no hay por qué forzar nada. Pasear por un bosque y prestar atención a los árboles podría ser una manera. Una manera también de meditar. Y si eres afín a alguna religión, seguro que encuentras algo que va contigo. Las formas suelen ser diferentes, pero en el fondo se busca lo mismo. Todo eso es sadhana. Vemos muchos gurús, entre comillas, que nos dan pautas a seguir. No vamos a hablar aquí el tema de algunos gurús, porque es bastante polémico. Pero bueno, cada cual sigue su camino. Y si crees que ese gurú te gusta y te sirve, pues adelante. Pero lo importante es la acción individual, la disciplina y la práctica constante. De esa manera, la sadhana será el camino que te llevará a la meta. En este caso, tu meta espiritual. Eso hará que de una manera muy sutil, lo que hagamos se integre en nosotros. Cada vertiente religiosa ofrece sus propios sadhanas. En ciertas ramas del budismo, por ejemplo, se utiliza la imagen de Tara para desarrollar aspectos interiores, para desarrollar la compasión, la noción del vacío. Otros se concentran mirando un mandala o imaginándoselo. Y también la oración en la fe cristiana ayuda en el crecimiento espiritual. Así que esto no es algo específico de los sadhus. Es un concepto genérico que se ve en todas las tradiciones espirituales. Es verdad que es un concepto en sámscrito, por lo cual aparece más en textos hindúes, jainistas o budistas. En conclusión, todo aquel que hace un esfuerzo para dirigirse hacia una meta espiritual, está siguiendo una sadhana determinada, una sadhana propia, quizá diferente al de todos los demás. Los sadhus, yoguis, yoginis, monjes, monjas, suelen seguir sadhanas muy estrictas para llegar hacia la iluminación. Es muy probable que tú, que estás viendo este vídeo, tengas tu propia sadhana. Aunque no te hayas dado cuenta.